Una exquisita esperanza me hace sentir como en casa El amor, esta vez no, se siente como una amenaza La carcasa de mi corazón es cristalito roto Me he enamorado con tanta pasión como de color rojo Hay algo en ti que me hace querer decir que sí Que no importa dónde, si es contigo entonces quiero ir 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 No estamos pa' contar cuentos ni para trucos en tiempos violentos Estoy sincero, no hay presión pa' que sea duradero Aunque sinceramente sería posible quererte hasta que me avienten en un agujero Yo no sé lo que es eterno, pero sé que pongo el corazón entero Hay algo en ti que me hace querer decir que sí Que no importa dónde, si es contigo entonces quiero ir 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 Para conseguir cada cosa que quiero Si es contigo entonces lo que quiero es Si es contigo entonces Si es contigo entonces quiero ir Usted es contigo entonces lo que es koninkocy Yo no me toco No no le estoy No me toco No me toco Me siento, no me toco No me toco fro ешь No me toco No me booty Solo me toco Si es contigo Gracias por ver el video.